Hola a todos y bienvenidos un día más al canal en el vídeo de hoy os traigo un haul en colaboración con Zaful que la última vez que hice un haul con ellos os comentaba que mi parte favoritísima de su página era la parte de baño la parte de swimwear así que en el haul de hoy todo son bikinis y bañadores y yo estoy enamoradísima creo que os pueden gustar un montón así que no me voy a enrollar nada más y vamos a ello empiezo por este bikini azul de aquí que me encanta el color que tiene esta es la parte de abajo que como veis es de tiro alto y yo me encantan, me encantan los bikinis de tiro alto y el punto, o sea el tejido es como no sé si lo llaman nido de abeja punto de arroz o no lo sé algo así pero que tiene como como relieve y me parece súper súper bonito y el color también es absolutamente precioso la parte de arriba es tal que así se anuda aquí en ambos lados con dos tiras que salen desde detrás lo malo es que no se puede ajustar de aquí yo pensé que me iba a quedar grande pero la verdad es que no no me queda mal la parte de arriba pero sí que es verdad que veo como que los triángulos son demasiado anchos entonces hacen como un pecho demasiado no sé cómo decirlo pero que creo que en la parte de arriba me hubiera venido bien una talla menos sin embargo la braguita sí que me queda un pelín ajustada entonces bueno pues ahí está la cosa de todos me he pedido una talla M que sé que me vais a preguntar y yo utilizo de abajo una 34-36 y de arriba normalmente la S de partes de arriba no sé que de sujetador no me la sé la verdad porque depende de la vida y una cosa que me gusta un montón de todos en general porque casi todos la llevan es que lleva aquí una esponjita una típica almohadillita y se puede sacar aunque parezca que no porque no lleva como la típica apertura así grande sí que se puede sacar por aquí por un agujerito que tiene entonces lo puedes sacar y meter en función de si quieres que vaya ahí o no porque bueno realmente vienen dos capas de tela así que tampoco haría extremada falta pero bueno yo creo que siempre se agradece ahora os enseño este de aquí que me ha dado muchísima pena porque yo como os decía pedí una M pedí una M en todos y sin embargo pues de este me ha llegado una S ¿por qué? pues no lo sé pero veis la diferencia con el anterior supongo que es que es minúsculo claro os tira un montón entonces entrar entro pero me queda súper súper apretado y me da mucha pena pero bueno el bikini en sí es súper bonito es de color como granate creo que lo estáis viendo más claro de lo que es pero bueno aquí se ve un poquito mejor y nada el tejido está súper bien también tiene forro en la parte de delante cosa que me parece un detalle tiene unas costuritas aquí como que los acabados están muy 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 bien y esta es la parte de arriba que me encanta tiene un volantito que va desde el tirante de uno de los lados cruzando por el pecho hacia el otro lado y es que me parece precioso por la parte de atrás no tiene para regular la espalda tiene un enganche o sea que se puede abrir y cerrar no como el anterior pero no tiene varios agujeritos como tienen algunos otros para que tú puedas ponerlo en función del tamaño de tu espalda pero bueno los tirantes sin embargo sí que se pueden regularlos puedes poner más largos o más cortitos y lo bueno que tiene también igual que el otro es que tiene forro y tiene copas que además estas son bastante gorditas bastante como que dan bastante forma y lo mismo si las quieres sacar se las puedes quitar por aquí por un agujerito que trae así que bueno es que de calidad están súper súper bien de verdad y ya el último de los bikinis es este de aquí que también es en color burdeos y este quizá lo habréis visto en Instagram porque lo anuncian un montón allí y bueno pues queda así como si fuera de palabra de honor y tienen la parte del escote en el medio esto es un alambre que hace que este piquito se quede así fijo y la verdad es que queda súper súper bien es verdad que el tejido no me lo esperaba pensaba que iba a ser tejido de bañador normal y corriente y este tiene como unas rayitas como un relieve no es el nido de abeja o como lo llamen del primer bikini que os he enseñado pero también tiene cierto relieve y nada este queda súper bonito puesto la verdad que me ha gustado un montón también tiene sus almohadillitas que también se pueden sacar y no es ajustable igual que los otros pues bueno se engancha puede abrir y cerrar pero no se puede ajustar al tamaño de tu espalda es el que es esta es la parte de abajo que como veis es súper mega brasileña prácticamente la parte de delante y la parte de detrás son igual de anchas y bueno pues eso que me aprieta un poquito siendo la talla M pero creo que una L le hubiera sido demasiado sobre todo por la parte de arriba entonces lo que tengo pensado hacer es estirarla así un poco ponerla en algún sitio que se mantenga así estirada a ver si me deja de apretar tanto pero este bikini la verdad que me ha parecido muy bonito pasamos ahora a bañadores y empiezo fuerte porque mirad este cuando hice el pedido y se lo enseñé a mi madre era su favorito y realmente a mi me parece precioso súper elegante me parece muy muy bonito tiene un volante que va por aquí por este hombro y luego este brazo totalmente al aire y luego por debajo es un bañador normal y corriente y no sé me encanta me parece súper bonito pero la tela esta queda demasiado no sé es muy rígida entonces se queda pues muy voluminosa ¿no? entonces te mira toda la playa los marineros con pesmáticos no sé lo veo un poco demasiado llamativo si hubiera sido otro tipo de tela que no se quedara tan así tan rígida pues me hubiera gustado bastante más pero bueno aún así me parece un bañador muy bonito no sé si me atreveré a llevarlo a la playa a la piscina y esas cosas pero bueno quizá como top que ya te da un poco más igual en alguna ocasión así más especial creo que puede quedar monísimo y no sé es que este es un bañador muy especial y curioso y original eso no me lo podéis negar ¿práctico para las olas del mar? pues no pero yo que sé el siguiente bañador es este de aquí que me encanta como veis es un color rojo así un poco terracota un poco teja y me gusta un montón en la página se veía más naranja más teja de lo que es en realidad y me gustaba más pero bueno a mí así también me encanta este tirante finito de aquí se puede quitar que yo ya os adelanto que se lo voy a quitar seguro entonces solamente tiene un tirante gordito en un lado y el otro lado descubierto es asimétrico me encanta y luego tiene en la tripa todo de lace up y también va por aquí con este cordón entrecruzado por uno de los lados de la braguita por el otro no a mí cuando enseña mucho de los lados no me acaba de convencer pero creo que solamente aquí y teniéndolo más o menos cerradito me parece que sí que queda muy chulo y no sé este me gusta muchísimo este bañador también tiene sus copas en este caso no se le pueden quitar pero bueno van perfectas a mí por lo menos me va perfecto este también la talla M todo es la talla M y de talla también me va fenomenal y ya llegan mis dos súper favoritos de este haul empiezo por este porque ya me lo habéis visto puesto en el último haul chino real que es precioso tenía mucho miedo que al ser blanco viniera una telilla muy malucha y se transparentase todo y lo tuviera que tirar a la basura pero para nada la tela es doble en todo el bañador entero y además en la parte del pecho tiene sus copas también que también se pueden sacar por un agujerito que tiene aquí si no las quieres si no te las quieres poner y luego tiene un volantito que va por todo el pecho y toda la espalda y también aquí que me parece que queda súper mono súper gracioso en la parte de la pierna y no sé es que me encanta también para utilizarlo como top creo que me lo vais a ver muchísimo el detalle me va perfecto también es la talla M de nuevo lo vuelvo a repetir por si acaso y no sé es que me parece precioso perfecto y de una calidad estupenda y por último os enseño este de aquí que me parece súper bonito súper original por todo por el color por la forma por todo es que me encanta es así como de cuello halter y tiene aquí una especie de lágrima bastante grande una apertura en la parte del pecho tiene también sus copas como los demás que también se pueden sacar no transparenta tiene forro o sea tiene la tela doble también tiene un volantito que va por toda la parte de la espalda hasta la parte frontal y no sé tiene la espalda muy bajita y así como estas dos tiras que bajan por la espalda y es que me flipa este bañador me gusta muchísimo y queda perfecto perfecto es la talla M y yo creo que en este acertado porque la S me apretaría mucho y la L me quedaría demasiado grande pero es que me encanta me encanta la figura que hace es que no sé me gusta muchísimo este bañador os lo recomiendo 100% y esto me llegó cuando ya había grabado el vídeo pero me parece monísimo es un bikini que la parte de arriba es como de cuello halter y tiene unos volantitos debajo tiene también sus copas que se pueden sacar y la braguita es brasileña y tiene a los lados dos tiras a mi me queda un poquito ajustada la parte de abajo y la parte de arriba me queda perfecta y hasta aquí ha llegado el haul espero que os haya gustado un montón os voy a dejar todos 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 los links de todo lo que os he enseñado aquí abajo en la cajita de información y si os ha gustado me encantaría que le dierais a like para que yo lo sepa y si no estáis suscritos al canal os recomiendo que os suscribáis porque es gratis y así no os perdéis ninguno de mis vídeos y lo podéis hacer ahora mismo en el botoncito rojo de aquí abajo que pone suscribirse también os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información que como ya os he dicho miles de veces estoy ahora mismo en Tailandia o en Malasia o en Camboya no lo sé y por Instagram Stories os voy contando todas mis aventuras por esos países lejanos así que nada nos vemos el jueves con un nuevo do it yourself y mientras os mando muchísimos muchísimos besos que si queréis llamar la atención y salir con las noticias como la más trendy de la playa pues perfecto os voy a cada uno ¡Suscríbete al canal!